El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han alcanzado un principio de acuerdo para armonizar entre los 27 países las normas relativas a seguros relacionados con la seguridad vial, un acuerdo en el que se incluye la actualización de las indemnizaciones a víctimas de accidentes de tráfico con el fin de lograr más protección, transparencia y una mejor cooperación. Estos acuerdos establecerán las cantidades mínimas de cobertura en toda la Unión Europea. En cuanto a los daños personales, se podrá reclamar hasta 6.007.000 euros o 1.220.000 por accidentado o por siniestro. Los parlamentarios europeos también han llegado a un acuerdo ante el problema de los conductores que circulan sin seguro. Si la propuesta prospera, se permitirá el control de seguros de manera transfronteriza, aunque señalan que no deben ser discriminatorios como parte de los controles regulares y no deben requerir la detención del vehículo. De igual forma, se introducirá la obligación de una declaración única de historial de reclamaciones y la obligación de informar a los ciudadanos sobre cómo pueden solicitar una compensación. Por último, las compañías de seguros deberán tratar por igual a todos los ciudadanos, aceptando declaraciones de accidentes de otro Estado miembro como si fueran una declaración nacional. ¡Gracias!